Con los ojos me ha mirado, con los labios me ha besado Pasa el tiempo con los años, lágrimas sigo llorando Yo la veo enamorado, como un sol acalorado Me quito ella de las manos, todo lo que había tomado y que agarré Fue su culpa de ella, enamorarme ciegamente como un ciego Fue su culpa de ella, enamorarme como un ciego que no ve Fue su culpa de ella, enamorarme ciegamente como un ciego Fue su culpa de ella, enamorarme como un ciego que no ve Agarón la silla y se sienta Un ciruelo de ciruelas, una luz iluminada Un naranjo de naranjas, con su tronco de madera Es hermosa su belleza, es enorme su grandeza Es honesta su franqueza, que ha dejado con la ausencia de su piel Fue su culpa de ella, enamorarme ciegamente como un ciego Fue su culpa de ella, enamorarme como un ciego que no ve Fue su culpa de ella, enamorarme como un ciego que no ve Fue su culpa de ella, enamorarme como un ciego que no ve Bien, nada más que ya me cansé de la espalda Bueno, así siempre es, o sea, el primer día es como Ah, no me duele, el segundo es como, me duele más Agradecer a Agora Record, un proyecto súper chido, felicidades chicos Quiero agradecer a Agora Record, o sea, por tomarme en cuenta Y ser parte de este gran proyecto Quiero dormir No, estoy esperando a que se deshagan todos para el mundo Ya vengan a vivir